Marc Clotet entra en la década de los 40. El actor cumple 40 años en un momento muy peculiar pues la pandemia del COVID-19 le impedirá celebrar esta fecha tan señalada con los suyos. Aún así, el hijo del famoso doctor Buenaventura Clotet ha querido festejar este cumpleaños con todos sus seguidores de Instagram. Con un gran número 40, Marc expresaba que no se podía sentir más afortunado en estos momentos, ya que dentro de poco serán uno más en la familia. Clotet y su pareja, la también actriz Natalia Sánchez, esperan la llegada de su segundo hijo para finales de este mes, un bebé que pondrá el broche de oro a su historia de amor. Con muchas ganas de afrontar esta nueva paternidad, Marc Clotet no ha podido hacer otra cosa que agradecer las muestras de cariño que ha recibido en este día tan especial. Desear feliz cumpleaños al actor y estamos seguros que dentro de poco podrá celebrarlo como se merece. ¡Gracias!